muy pero muy buena gente que tal estamos bienvenidos tenemos nuevo vídeo para el canal en esta ocasión a ver hoy me levanté a la mañana y vi que tenía este oro abajo de batir batalla y recordé que tenemos fiebre del oro chicos tenemos fiebre del oro si no me equivoco si no me equivoco es la primera vez que supercell mete un evento de este estilo dentro del juego con lo cual dije bueno a ver el oro te lo dan cada vez que tomamos una torre no entonces y tiene que ser si o si en ladder entonces dije bueno necesito un mazo con el cual a ver resigno copas voy a resignar copas no 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 me queda otra pero las partidas que ganen las voy a hacer de tres cosas de tres coronas o sea voy a tirar las tres torres cosa de ganar el oro bastante bastante rápido y fíjense el mazo que lo tienen debajo como siempre es un mazo que ya habíamos tenido en el canal quizá le hice alguna que otra modificación pero pero bueno fíjense antes no o sea estoy jugando algunas algunas partidas amistosas etcétera pero a ver lo que nos importa es este mazo que tenemos acá la primera fue derrota frente a lucho fue una partida que perdí por errores míos o sea no 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 tiene absolutamente nada que ver con problemas del mazo vamos a ver primero fíjense tengo tres victorias un empate y una derrota la derrota fue totalmente por mi culpa no fue culpa del mazo chicos eso ahora les voy a mostrar una fue 2 a 1 3 a 0 3 a 0 y la última fue 1 a 1 pero fíjense que la de 1 a 1 el tipo tenía un motaport con nivel 10 un mago nivel 10 baby drago nivel 7 cartas que realmente me superan claramente el nivel de mis cartas que además fíjense que estoy en las 4026 copas y es un mazo que a ver funciona funciona aunque no parezca funciona vamos a ver la primera repetición chicos fundosa 1 a mi favor y a ver qué es lo que que va a ver cosas que hay que saber de este mazo hay que tomarle bien el tiempo hay que tomarle bien el tiempo van a tener a ver no es seguro no pero es muy probable que tengan algún que otro problema para defender es un mazo muy pesado a la hora de la ofensiva pero a la hora de defender sufre un poquito sufre a ver tenemos torre tesla la torre tesla está tan fuerte que sólo con la torre tesla podemos frenar casi cualquier cosa que nos venga y nos vamos a comer daño de los murciélagos ahí no hay que desesperarse chicos no hay que desesperarse es un mazo para tres coronas es así es un mazo para tres coronas es muy probable que perdamos una corona si es muy probable que nos tire en una torre antes del minuto de partida sí pero bueno de eso va este mazo chicos armar un push tan tan fuerte que el rival no puede defenderlo y nos llevemos las tres coronas y ganar la partida a ver es muy importante el tema de los recolectores fundamental chicos fundamental tener recolectores en el campo de batalla a ver no me ha tocado frente creo que no me ha tocado en frente a ningún log bait y además esto es una aclaración aparte de este vídeo de para lograr las tres coronas y ganar el oro lo más rápido posible de esta fiebre del oro que es que el golem está empezando a entrar nuevamente en el meta fuerte del juego porque se ha empezado a dejar de usar el pk y recordemos que no tenemos el ya no tenemos más torre infierno prácticamente chicos se reemplazó por lo que es la torre tesla se reemplazó por lo que es el tornado también en conjunto con otras cartas entonces es un mazo súper interesante este de golem súper súper interesante ahora vamos a ver cómo defendemos eso siempre que puedan usar la torre tesla utilicen la ahora viene el motapuerco lo vamos a defender con él con el leñador que no es lo mejor pero bueno no es más miran ni siquiera lo vamos a defender ni siquiera lo vamos a defender ahora lo voy a tirar porque pensé que iba a ir directo al recolector pero fue a la torre del rey con lo cual el leñador fue una pérdida de elixir no tiré el leñador para defender el motapuerco porque mi torre estaba 368 si aquí va a caer si o si iba a caer si o si por más que tirara algo o no ahí voy a buscar las tres coronas chicos directamente a buscar las tres coronas meto una bruja nocturna para ayudar al golem intentar aprovechar la furia que dejó el leñador me juegan muy bien los bárbaros de élite por detrás entonces a ver en un rival que jugaba bien en un rival que jugaba bien si tiene un mazo de a verde de montapuerco de bárbaros de élite fíjense que hay con una una tesla un espíritu de hielo bueno vamos a gastar también la bola de fuego pero pero fíjense la cantidad de elixir o sea tenemos ventaja de elixir el rival no va a llegar con esos raros de élite si es que llega llega uno y muy dañado no no va a ser ninguno nosotros tenemos un recolector en el campo de batalla es fundamental el recolector vamos a ver que ahora ya está o sea me voy a dedicar a tirarle la otra torre porque porque sé sé que no tuve ningún problema en tirar la primera torre quizás si me va a complicar un poquitito el tema de llegar a la torre del rey por el tema del que él tiene los bárbaros los bárbaros lo tira por detrás y me puede llegar a complicar entonces dije ya está voy a ir con el con el golem voy a cargar con el la bruja nocturna leñador y la clonación chicos ese es el push que tenemos que lograr una vez que metamos ese push y metamos la clonación esto es partido es así es fácil fíjense que ahí va a tirar un zap el leñador que va a terminar de liquidar la torre junto con los golemitas junto con el golem junto con la bruja nocturna y eso es partida chicos eso partía dos coronas no me llevé las tres coronas es cierto pero vamos a ver bueno esta de tres coronas fue una amistosa así que no la vamos a poner pero frente a víctor si frente a víctor si obviamente todas las juegas pueden la ver chicos sino no podría utilizar lo que sería el el bonus de la fiebre del oro eso está clarísimo y a ver colocamos nuestro recolector también tenemos en esta partida tuvimos suerte que nos tocó el recolector de entrada sino es medio complicado el tema del early sin recolector defendiendo todo lo que nos tiran pero fíjense que la torre tesla lo va a hacer sin ningún tipo de problema a ver este es un mazo que creyó lo aclaro eso más que creyó no me lo copie nadie no me va a hacer ningún mazo en realidad si me va a hacer un mazo chicos si me va a hacer un mazo que quiero un mazo que en definitiva se creyó hace un montón de tiempo y está subido el canal con lo cual les recomiendo que busquen en el canal los vídeos más viejos míos yo subí un mazo de bruja nocturna con golem cuando la bruja nocturna recién salía con clonación también y era un mazo muy similar creo que a ver no me acuerdo si ese mazo llevaba baby dragon o sea me esbirro o algo por el estilo en este caso la reemplazamos por la torre tesla porque a ver y la torre te está súper súper fuerte y sirve para defender aéreos con lo cual no nos tenemos mayores problemas fíjense lo rápido que le hacemos las tres coronas a este chico víctor sumamos una cantidad tremenda de oro y la verdad chicos a ver si ustedes a ver dicen no tengo ganas jugar muchas partidas y quiero ganar lo más rápido posible si llega el domingo porque esto a ver de quedan dos días con 14 horas esto va a terminar más o menos a las 4 la mañana del lunes si mis cálculos no fallan este y necesitan algo con lo cual hacerlo rápido este es su mazo chicos este es su mazo tenemos vamos a ver la partida que perdí como para ir cerrando esto van a ver que cometí errores groserísimos errores groserísimos era la primera vez que utilizaba el mazo con lo cual bueno no es excusa igualmente no es excusa porque no lo perdí por eso sino que lo perdí por cometer errores demasiado tontos demasiado tontos muy lindo el diseño de las torres la verdad con el la fiebre del oro ese de esos detalles en oro y ahora que muy lindos ahí no debería haber tirado la bola de fuego debería haber tirado el espíritu de hielo después la bola de fuego no hubiese tocado ese globo me ahorro todo ese daño un error un error grave mío que no va a quedar ahí chicos no va a quedar ahí o sea van a ver que es una sucesión de errores es una sucesión de errores mientras nosotros tengamos los recolectores en el campo de batalla la partida va a ir siempre para nuestro lado chicos eso sépan lo eso tengan los recontra claro es fundamental fundamental que tengan los recolectores y siempre que puedan puedan un recolector aún estando en el elixir por dos si el rival le llega a dar alguna posibilidad de colocar un recolector lo colocan chicos porque es un mazo caro es un mazo caro es un mazo muy pesado y si nosotros logramos tener buena cantidad de elixir podemos ir con golem podemos ir con bruja podemos ir con elineador podemos ir con la clonación y además podemos sumar otro gole más ya lo he hecho en una en la partida amistosa que fue contra robin youtube que me mandó para jugar ahí fíjense donde pongo la torre tesla gente o sea fíjense donde pongo la torre tesla horrible horrible un misclick asqueroso chicos o sea pierde la partida por de momento de dos o tres errores míos dos o tres errores míos y aparte de groseros errores groseros no errores que puedan llegar a pasar de ser recibidos hay tiene una clonación a la nada ahí tiene una clonación a la nada yo no sé si lo vieron ahí si no retrocea en el vídeo son unos segundos tiene una clonación a la misma nada no me acuerdo qué es lo que quise tirar en este momento que se creo que tiene un espíritu un espíritu de hielo la verdad no no acuerdo bueno el espíritu de hielo lo tengo ahora en rotación no 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 recuerdo que era chico de verdad que no recuerdo pero pero bueno tiene una clonación a la mismísima nada con lo cual fíjense que es una partida que creo que en el final faltando algunos segundos vamos a llegar a vamos a llegar a tocar bastante la torre pero pero no va a ser suficiente no va a ser suficiente ahí tiramos una bola de fuego que le ramos al globo o sea fíjense fíjense todos los errores que cometimos en esta partida va que cometimos que cometí que cometí yo ahí meto la clonación fíjense que aún estando todo perdido aún teniendo la borda de esbir rosel los los murciélagos con la furia del leñador más la explosión del golem se lleva o sea limpian casi toda la línea limpia casi toda la línea se pueden hacer algunos cambios en este en este más o preguntarán ustedes caso de no tener el leñador caso de no tener la bruja nocturna bueno lo que se me ocurre es que a ver pueden llegar a reemplazar el leñador por por un mini peca por ejemplo misma cantidad de elixir y te va a ayudar para defenderte ya sea un gigante de un montapuerco de un gigante noble etcétera otra otra carta posible para que puedan reemplazar digamos de este mazo podría ser el lugar de la bruja nocturna la bruja en caso de que no la tengan pierde poder pierde por el más esa es la realidad y también podrían intentar reemplazar la clonación por una furia en caso de no tener el leñador y poner el mini peca en su lugar en fin hay muchos cambios chicos hay muchos cambios que se pueden hacer pueden llegar a reemplazar también el golem por un gigante para tener una rotación más rápida y el mazo funcionaría más o menos con la misma idea es más hasta podrían reemplazar el gigante y colocar un veneno en lugar de la bola de fuego imitando un poquito más lo que serían los mazos que están utilizando más en el competitivo actual pero en fin chicos no quiero que quede un vídeo muy largo la idea es que puedan verlo completo que puedan ver las debilidades y las fortalezas de este mazo la realidad chicos es que a ver hice 1100 de oro jugando una dos y tres partidas o sea en realidad cuatro porque juega también y también era una corona con lo cual chicos es un mazo que funciona perfectamente bien la idea de este mazo no es que ustedes suban copas es la realidad la realidad o sea la idea es que traten de sacar la mayor cantidad de coronas posibles que es definitivamente lo que sirve si ustedes logran entender el mazo y hacerlo funcionar bien fíjense que yo metí tres coronas bueno ahí un empate 2 a 1 bueno después una amistosa que gané 3-0 pero es un mazo que extermina extermina destroza si logramos meter el push de golem con leñador con bruja nocturna más en la clonación ya está chicos esto es partida a ver alguna debilidad que pueda llegar a tener este mazo es un verdugo con tornado es obviamente nos va a complicar muchísimo chicos un verdugo con un tornado nos puede llegar a limpiar toda la línea si bien lo beneficioso de tener la clonación es que nos va a clonar tanto el golem doble explosión la bruja nocturna una barbaridad de murciélagos y además el leñador es muy importante clonar el leñador porque ante un zap ante unas flechas ante una bola de fuego que nos va a limpiar todas las clonaciones nos va a activar la furia del leñador que si bien no va a morir quizás el original va a morir la copia con lo cual todo lo que nosotros nos quede que seguramente sean los restos del golem o algunos golemitas o el leñador original o una bruja nocturna en caso de que llegue a sobrevivir a una bola de fuego o algunas flechas son todas cosas que se van a ver beneficiadas con la furia del leñador clonado así que chicos nada más es todo por mi parte hoy vamos a tener transmisión yo este vídeo lo voy a terminar ahora lo voy a editar y lo voy a subir en cuanto pueda para que ustedes a ver hoy que hoy que es viernes puedan tener su mazo de golem súper ultra pesado para ganar las coronas lo mayor a verlo lo más rápido posible no que es lo que todos queremos y después obviamente si perdieron algunas copas recuperarlas rápidamente nada más no olviden suscribirse dar like y fundamental activar la campanita chicos activar la campanita porque youtube está funcionando pésimo pero cuando les digo está funcionando pésimo es pésimo no soy yo el que lo dice se están quejando todos los youtubers más famosos y conocidos ya se declaró real como cualquier otro ámbito está funcionando muy muy mal muy muy mal de hecho yo me doy cuenta en los directos cuando los arrancó tengo mis mis mi celular en realidad yo tengo dos celulares tengo los dos celulares a mano y no me avisa no avisa que arrancó el directo con lo cual youtube está funcionando mal activar la campanita es la mejor recomendación que les podemos dar nosotros desde nuestro lado así que chicos nada más comparten el canal comparten el canal es muy muy importante para seguir creciendo y bueno nada gracias por el apoyo chicos adiós y